... Una serie de protestas, jornada de protestas el día de hoy por el sector transporte en todo el país. Medidas de presión porque el gobierno no los ha incluido en esta reactivación. El sector transporte lleva meses también sin trabajar, no los han considerado ni siquiera para los pilotajes, solo algunas rutas. Sin embargo, hoy los transportistas no aguantaron más, taxistas también, y paralizaron el país. Bloquearon calles, bloquearon carreteras, un caos en todo el país con la paralización de todo el transporte a nivel nacional. Bueno, a propósito, imágenes en directo de lo que sucede en Comayagua. A propósito, Lenín Acosta Maldonado está en el lugar. ¿Cómo está la situación, Lenín, a esta hora de la noche? Así es, muchísimas gracias, Denis. Hacia Raquel, 7 y 10 de la noche, estamos completamente en directo en la carretera CA5, lugar donde iniciamos el día y también culminamos el día en esta maratónica toma que hubo a nivel nacional. Hace unos instantes se ha liberado el paso a la altura de la ciudad de Comayagua, tanto el carril que conduce hacia la capital y también carril que conduce al norte, hacia San Pedro Sula, e ingreso a la antañona ciudad de Comayagua. Se han retirado los buses de ruta interurbana que tenían aquí, sellado los accesos, y ya podemos observar que se encuentra un movimiento normal de vehículos en este lugar. Bueno, después de haber estado tomada toda la carretera o todo el día, este tramo muy importante en el territorio nacional, la carretera CA5, los transportistas han decidido suspender el plantón, que tal como se prometió. Bueno, desde la semana pasada lo informábamos aquí en HCH, Denis, se cumplió y desde muy tempranas horas tenían varios accesos donde no permitían la circulación de vehículos. Se anticipó, se dijo, amenazaron con estas protestas, sin embargo, no le prestaron atención y bueno, las situaciones fueron las que se presentaron este día. Lastimosamente, yendo un poco más allá, no hubo la famosa reunión que convocó la señora Vivani Williams. Al final, como que ellos no entraron, quieren que sea presencial, quieren que sea por escrito. Bueno, pero presencial, ahorita no están, yo creo que ahí deben de acceder. No, tampoco se acceder. De ceder. No, o sea. Es que no están haciendo reuniones presenciales. A estas alturas no hacen reuniones presenciales, por favor. Todas las están haciendo vía Zoom. Se reúnen en el Consejo de Ministros. ¿Cómo no se van a reunir con 15 personas? Por Zoom en el Consejo de Ministros. A veces no. Vaya, pregunten presidencial si no se reúnen. Vaya, pregunten ahí si no se reúnen. Mira, lo que sí debe de haber es, por ambas partes, ceder. Vaya, que se vayan a un salón, que pongan un parlante y que pongan una separación de 5 metros cada uno, vaya. Si eso es lo que ellos quieren, y si esa es la voluntad del gobierno de resolver, facilitemos todos los medios posibles para que ellos también necesitan 5 o 6 meses casi sin trabajar. Ya 6 meses. Y ni siquiera poder tener una ruta clara de quiénes son los que trabajan, quiénes son los que trabajan, porque son algunas rutas. Debemos ser claros, no es toda la ruta, no es todo el transporte que está trabajando. ¿Y cuánta gente depende de esto hablando de empleos? ¿Y cuánta gente depende también del transporte público para movilizarse? Porque hay que ser sinceros, hay gente todavía varada en diferentes partes del país que no ha podido movilizarse a su punto. Entonces, a estas alturas podemos decir, no hay un acuerdo absoluto, no hay algo firmado, no hay algo claro que podamos decir nosotros, bueno, ya está solventado el asunto del transporte. Porque hasta este momento no hubo la famosa reunión que había sido convocada a las 10 de la mañana. Y como testigo de fe, la señorita Cecia Raquel convocó a las partes y no se reunió. Pero, fíjese que yo creí que se iban a reunir. Imagínese usted la intolerancia. Sí. La intolerancia de no poder ni siquiera ponerse de acuerdo en una reunión por Zoom. O sea, encaprichados unos y encaprichados los otros. Y mientras están en esas posiciones, ambos, a quienes afectan es al pueblo hondureño. Hay que recordar, como lo decíamos, son seis meses ya que ellos están sin trabajar. No todos, Denise, porque hay quienes aún con el toque de queda han salido, otros han respetado las disposiciones, otros por no respetarlas les han decomisado las unidades, pero al final todos han salido afectados por la pandemia del COVID-19. Seis meses sin trabajar es bastante complicado. Hay compromisos que cumplir y no se ha podido justamente porque no han tenido ingresos. Entonces, es importante que el gobierno, por un lado, ceda, pero ellos también que se vea el compromiso que quieren. Lógicamente, estas protestas, estos plantones que realizan, afecta a todo el hondureño que desde temprano salió. Mire usted hasta qué horas puede pasar, por ejemplo, por este tramo de la carretera, sea cinco. Pierde todo un día. Entonces, ¿quién es el afectado? Los transportistas no pierden como el hondureño común. Entonces, debe de haber por ambos lados la voluntad para resolver el problema. Pero aquí, tal parece que a ninguno le importa. Los transportistas han dicho que ellos han tenido la disposición, pero lamentablemente les han mentido, así hay que decirlo. Bueno, ellos se consideran afectados porque les han metido, no les han dado o les han dado atol con el dedo, por así decirlo, porque no les han solventado, ni siquiera les han dicho, bueno, señores, va a ser así. Y vamos a trabajar de esta manera, se va a implementar, se va a reactivar de esta manera. Pero no hay hasta esta hora de la noche, cuando son las 7 con 15 minutos, seguridad de que el día de mañana no vayan a seguir las presiones. Repito, hasta esta hora de la noche no hay seguridad si que mañana nosotros les podemos garantizar que van a seguir las medidas de presión del sector transporte porque siguen las amenazas. Y en otros puntos todavía hay unidades, CESIA, que están cruzadas en la carretera, porque la medida es, seguimos con la parte. No, indefinido, el paro convocado ha sido indefinido. Y aquí me escribe justamente un dirigente del transporte. No se aceptó por Zoom porque ya no se cree a la comisionada Piovani Williams. Ella solo llama a la gente a que compran con algo. Aquí me está diciendo un reconocido dirigente del transporte. Como ha ocurrido en otros momentos, hay transportistas que se acomodan y que, bueno, ceden a alguna retribución que le puedan dar el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, pero hay que decirlo. Me comentaron que hubieron enfrentamientos entre los propios transportistas. Es normal porque algunos están a favor, otros están en contra. Los que están bien, pues van a seguir trabajando, pero la mayoría, repito, la mayoría que ha estado en confinamiento y que no han podido trabajar son los que hoy han salido porque ya no soportan. Entonces yo creo que está de más nuevamente hacerle el llamado a estos directores o a estos ministros que están encargados de estas ramas del gobierno, encargadas, no son capaces, después de seis meses no son capaces ni siquiera de consensuar o de poner o de llegar a acuerdos con los transportistas. Entonces, ¿cómo es posible funcionarios de esta naturaleza que no puedan consensuar y no puedan tener la capacidad de liderazgo de convocar a una reunión por su... Han salido afectados todos los sectores. ¿Pero por qué? Porque no les creen. La señora William, con todo el respeto que se merece, ya no le creen. Ya no le creen. ¿Por qué? Porque seguramente hoy ya quedó evidenciado que les ha mentido y ellos no quieren más mentiras. O sea, yo creo que a esta altura nadie quiere que le mientan, sobre todo porque tienen la necesidad de trabajar. Y después de seis meses ha de ser bien difícil. Entonces el llamado es a esta hora, a las 7 con 18 minutos, nuevamente como medio de comunicación, a ambas partes a que se sienten a dialogar. Es importante que cedan porque están afectando al pueblo hondureño, a los empresarios también de este mismo sector que sí ya están incluidos en el pilotaje. Y en algo así coincidimos con las autoridades, Dennis, los médicos lo dicen. No se puede abrir todo el transporte porque sería una catástrofe en el país. Pero debe de irse poco a poco reactivando porque hay necesidad. Y si no se le permite, pues el gobierno solventar. Yo siempre he dicho, fondos hay, fueron más de 100 mil millones de lempiras los aprobados en el Congreso. Ok, los están buscando. Ok, agilicen el trámite. Piensen en esta gente, en todos los hondureños que han salido afectados. Porque no solo los transportistas han sufrido por el COVID-19. Hay empresas que han cerrado porque no pudieron sostenerla durante esta pandemia. Yo creo que es tiempo de que recapaciten nuestras autoridades en el sentido de que esta es una situación que se puede descontrolar porque no solamente ellos también están paralizados. Hay muchísimos sectores también que tienen seis meses prácticamente sin estar trabajando. Pero la mayoría depende del transporte público. Así que, señores del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, si no les creen, ¿cómo piensan que van a poder reunirse con ustedes? ¿Por qué no materializan lo que han prometido? ¿Por qué no llevan a cabo o por qué no llevan a hechos los que le han prometido? Porque esta gente lo que quiere es hechos. Ya están cansados de tantas mentiras. Y la presión como daño colateral es que separa la industria, separa el transporte, no hay movilización. Los pocos que pueden ir a trabajar no pueden porque no pueden como movilizarse. No hay paso tampoco. Entonces, yo creo que, como bien lo dicen nuestros compañeros, urge un diálogo productivo. Urge un diálogo productivo. Y si no se sienten capaces la gente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y con todo el respeto que se merecen, como funcionarios que son, por favor, háganse de un lado y dejen que otras personas puedan tener la capacidad de gerenciar y manejar este tipo de situaciones que ya se avecinaba, que ya se venía a ver ir. Pero se encaprichan solo porque, bueno, fíjense que no entraron a la reunión de Zoom, entonces no hubo tal reunión. Si hubiese interés, si hubiese interés, creo que hubieran buscado los mecanismos de decir, ¡ay, señores, aquí estoy! Estoy entalado, vengan aquí, aquí vamos a hablar. Pero no, como no entraron a Zoom, pues me encapricho yo también y no hubo reunión. Con ministros de esa naturaleza, con personas que gerencian esa naturaleza. Con la naturaleza no podemos llegar a ningún lado. Ay, si es que aquí hay un montón de ministros que no funcionan ahí. Sí, claro, y lo vamos a decir. Pero en este momento que estábamos atravesando esta crisis, lo que urgimos es de diálogos. Diálogos que tengan resultados tangibles. Diálogos abiertos, productivos, con resultados que se vean, que se beneficien a las personas que están siendo afectadas, pero que existe esa voluntad para poder resolver. Porque hasta ahora no se sentaron lamentablemente a dialogar y las amenazas de protestas para las próximas horas continúan. Pero, ¿qué ha ocurrido aquí en la capital de la República? Estuvo durante varias horas, casi todo el día, también tomado los accesos principalmente de la salida al sur de la capital. Vamos de inmediato con el...